Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y no, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y el saludo se va, hasta Cuenca Medurango Y puro Westax, mi primo Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando Y no, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y no, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y no, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y no, no por favor, que ya de celos tú me estás matando